Vuelvo a despertarme respirándote Respirando el aire que has dejado atrás Todos mis fantasmas van pidiéndome Que vuelvas Vuelve que el silencio no para de hablar La esperanza a golpes va pidiendo más Más te echo de menos intentando que no duelas Los minutos van pidiendo a gritos Que no acabe el tiempo y nos vuelva infinitos Pero el tiempo acaba y al final lo nuestro se nos queda y nada Vuelve que don cajo en esta soledad No puedo entender que ya no volverás Y tu boca está en mil bocas en cualquier ciudad Porque todo es tuyo en esta habitación Los recuerdos juegan con tus fotos Tú y yo fuimos todos y ahora míralos Trato de encontrarme en la que un día fui Vuelve a ser invierno y tú no estás aquí ¿Cómo puede el frío haber calado así? Tan dentro Dos minutos van pidiendo a gritos Que no acabe el tiempo y nos vuelva infinitos Pero el tiempo acaba y al final lo nuestro se nos queda y nada Vuelve que don cajo en esta soledad No puedo entender que ya no volverás Y tu boca está en mil bocas en cualquier ciudad Porque todo es tuyo en esta habitación Los recuerdos juegan con tus fotos Tú y yo fuimos todos y ahora míralos Vuelve que no cajo en esta soledad No puedo entender que ya no volverás No puedo entender que ya no volverás Y tu boca está en mil bocas en cualquier ciudad Porque todo es tuyo en esta habitación Los recuerdos juegan con tus fotos Tú y yo fuimos todos y ahora míralos Vuelve que no volverás 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 Por que todo es tuyo en esta habitación Los recuerdos juegan con tus fotos Tú y yo fuimos todos y ahora míralos Vuelve que no volverás Gracias por ver el video.